Creo en el Evangelio y me arrepiento de mis pecados, fueron las palabras de quienes acudieron a las diferentes iglesias a la imposición de la ceniza. Miles de católicos acudieron a las iglesias y parroquias a cumplir con uno de los rituales más importantes, la imposición de ceniza, en su frente. La fiesta principal que es la fiesta de la Pascua, toda la pereza es un gran motivo para disolernos y sacrificarnos y ser atendoso el triunfo de Jesús sobre el pecado que muerta en el Espíritu de Cristo. Los templos e iglesias de Saltillo recibieron la visita de miles de personas decididas a hacer cambios en su vida y evitar situaciones de pecado. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.